bueno amigos este jmc vivus acaba de ser presentado aquí en veinsa es un pick up 100% eléctrico y me llama la atención porque hace algunas semanas publicamos las fotos espías en nuestras redes sociales y bueno generó todo tipo de comentarios estoy con gustavo cabezas el ente de producto de insta para bueno gustavo ya finalmente presentamos sociedad al auto así es ahora sí ya lo podemos ver en persona y ya lo podemos ver en bonito y definitivamente el carro es otra cosa es otra cosa es mucho más bonito ya verlo bien presentado bien lavadito y con buena luz para poder apreciar bien su diseño subo diseño moderno su diseño musculoso y detalles bonitos como las luces neblineras las luces led día todos esos detalles modernos que es un diseño moderno robusto a mí me gusta bastante se ve fuerte el auto y eso lo que uno quiere en un pick up que se vea fuerte y que sea fuerte por supuesto bueno no sólo exacto no sólo que se vea fuerte sino que también lo sea este pick up está diseñado para una capacidad de carga de 1.2 toneladas me refiero a capacidad de carga para transportar 1.2 toneladas bueno aquí le quita el cargador porque quería que apreciaran el diseño de frente que realmente se ve muy bien obviamente ustedes ya vieron que este es un auto eléctrico se carga acá de hecho tenemos carga carga rápida lenta tenemos combo 2 así es y su batería y prestación de gustavo contando un poquito este tiene una batería de 60 y de 60 puntos 16 kilovatios hora y eso le da una autonomía de 332 kilómetros a este carro y el motor eléctrico tiene una potencia de 161 caballos de fuerza y 350 newton metro de torque lo cual le da muy buena le va a dar muy buena aceleración muy buen desempeño y le va a ayudar con la capacidad de carga que él tiene también si es 4 x 2 no este es 4 x 2 esta es de tracción sencilla pero con la potencia que tiene se va a desempeñar bastante bien en muchos porque y esa batería de 60 kilovatios cuánto duramos cargando la la carga rápida es de una hora la carga lenta va a depender de la fuente va a ser de 6 a 10 horas más o menos ok de hecho aquí está conectado a un cargador el que es una marca nacional es un cargador de 7 kilovatios y es el cargador que utilizaremos en la casa no para dejarlo cargando en la noche así es este sería el tipo de de cargador que se instalaría en su hogar para para poder cargarlo después de un día de trabajo si buscándose lateral porque el auto está realmente muy bonito y hay muchas cosas que destacar en el de lado así es empezando como con los aros de lujo originales de 17 pulgadas en doble tono luces direccionales en los espejos y un detalle que me gusta mucho es el roll bar que le hicieron que va muy bien en armonía con la arquitectura del vehículo le da un estilo muy moderno y le ayuda también al diseño robusto que el carro tiene y los ganchos de carga también aerodinámicos para este no afectar pues a la aerodinámica del vehículo ni a su desempeño ni a su rendimiento y poder amarrar bien la carga sobre sobre el espacio de batea que tiene que también es bastante amplio que viene recubierto con spray lining para que dure más y los estribos para facilitar el acceso a la cabina que es bien cómoda para los cinco pasajeros y que viene en tapicería de cuero bien cómoda bien bonita y no por ser carro de trabajo tiene que ser un carro sencillo el carro viene con controles de velocidad crucero radio de pantalla táctil controles de audio en el volante se viene full equipado está está bastante bien el auto está muy bien equipado es un auto eléctrico cada vez pensamos más en ellos gustavo y la gasolina va para arriba muy rápido y yo creo que es una muy buena opción así que este es el jms vigus insisto lo recuerdo en redes sociales tuvimos muchísimos comentarios del auto y aquí está para que la gente lo venga a ver ya gustavo así es ya ya lo tenemos en exhibición ya pueden venir a verlo cotizar todavía no podemos hacer test drive porque solamente tenemos una unidad pero ya vienen otras unidades de camino para para ya poder hacer testeo con los clientes y demás va a ser una de las estrellas en espomóvil si así es bueno ya que les quería presentar de un forma un poquito más detallada este auto porque repito tiene historia en nuestras redes sociales y bueno jms vigus y hasta aquí en veinza 100% eléctrico gustavo gracias gracias a ustedes muchas gracias por estar con nosotros y les esperamos en próximos eventos cuando tengas demo me avisados para manejarlo a ver qué tal así es amigos nueva pausa comercial aquí en nuestro programa y a la gente que nos sigue en redes sociales una vez más gracias por acompañarnos gracias por ver qué tal así es